Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento Timmelol, comúnmente conocido por su nombre comercial, Blackedren. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Timmelol, a menudo reconocido por su nombre comercial Blackedren, es una tableta oral que pertenece a la clase de medicamentos de beta bloqueadores no cardioselectivos. Su función principal es tratar la hipertensión, presión arterial alta. A veces se combina con otros medicamentos para la presión arterial. Además, Timmelol se utiliza para reducir el riesgo de muerte después de un ataque cardíaco y para reducir las posibilidades de sufrir otro ataque cardíaco. Otro uso notable de Timmelol es su capacidad para prevenir las migrañas. Podría haber otros propósitos para los cuales se prescribe Timmelol que no están listados en esta guía. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Timmelol puede causar efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios graves incluyen dolor en el pecho nuevo o que empeora, latidos cardíacos lentos o irregulares, sensación de mareo, falta de aliento, aumento rápido de peso, debilidad muscular, párpados caídos, problemas de visión y una sensación de frío en las manos y pies. Los efectos secundarios comunes pueden incluir latidos cardíacos lentos, mareos y cansancio. Esta no es una lista exhaustiva y pueden ocurrir otros efectos secundarios. Siempre consulte a su médico sobre cualquier efecto secundario e informe cualquier síntoma inusual. Advertencias. Es crucial usar Timmelol solo según las indicaciones. Si es alérgico al Timmelol o tiene condiciones como asma, otros trastornos respiratorios, ciertas condiciones cardíacas graves, latidos cardíacos muy lentos, insuficiencia cardíaca o si su corazón no puede bombear sangre adecuadamente, no debe usar Timmelol. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar Timmelol, informe a su médico si ha tenido insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de las arterias coronarias, diabetes, tiroides hiperactiva, enfermedad hepática o renal, miastenia gravis, alergias, enfermedad vascular periférica como el síndrome de Reinaud, o si está siendo tratado con medicación 4 para el corazón o la presión arterial. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Timmelol puede pasar a la leche materna, lo que podría dañar a un bebé lactante. También es importante destacar que Timmelol no está aprobado para personas menores de 18 años. Dosis Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Timmelol. Para la hipertensión, la dosis habitual para adultos comienza con 10 mg por vía oral dos veces al día y se puede ajustar según la respuesta del paciente. Para el infarto de miocardio, la dosis inicial es de 10 mg por vía oral dos veces al día. Para la profilaxis de la migraña, la dosis comienza con 10 mg por vía oral dos veces al día y se puede ajustar. Es esencial tener en cuenta que si olvida una dosis, tómela lo antes posible, pero omítalas si ya casi es hora de la siguiente. En caso de sobredosis, busque atención médica de emergencia de inmediato. Interacciones Timmelol podría interactuar con otros medicamentos. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Algunas interacciones conocidas incluyen digoxina, medicamentos para el corazón o la presión arterial como clonidina, dilltaíesem y otros, y aines como aspirina, ibuprofeno y naproxeno. Evitar Mientras esté tomando Timmelol, siga las recomendaciones de su médico con respecto a cualquier restricción sobre alimentos, bebidas o actividades. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Timmelol. Actualmente, su seguridad y eficacia en personas menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de Timmelol. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Gracias por sintonizar.